Le separé la cabeza del cuerpo, le colgué del techo, después le quité los órganos y le corté por donde era. Le separé la cabeza del cuerpo, le colgué del techo, después le quité los órganos y le corté por donde era. Le separé la cabeza al cuerpo, le colgué del techo, después le quité los órganos y le corté. Yo soy labioso y tu novio es fresa, ay, ajá, veo su sangre color flambuesa, yo peligroso y tu novio es fresa, yo soy salvaje y tu novio es fresa. A los gusanos yo los desgrano, fumando hojas me siento raro, tu novio es fresa, yo lo pico en tajo, esto no es un relajo, en mi coro son raros, en mi coro son malos, ellos ninguno son sanos, viven rompiendo ovario. Agarro yo mi seo es el link, que antes era Kodin, ya casi voy a dormir, me siento endrogao maní, splash, splash, agua, 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 mantequilla, voy a flipear, en la trajao, me voy a quedar, te va a matar, a los monos, suicidate, voy a esquivar, a jolcate, te cato llamarán, y eres medicina, no hay de expresión, cero temor, ya tan contento, lo te cato, palomo, una saca de leche, ahora quiero yo, me siento campeón, soy un trapero bro, yo soy de lo mejor, ay, ajá, manténgase en bolso, y después se flipió, palomos mirarán, pero no hacen nada, y se asombrarán, chivaso, huelcita, envidioso, singa tu mano. Yo delincuente y tu novio fresa, veo su sangre en color frambuesa, yo soy rabioso y tu novio fresa, veo su sangre en color frambuesa, veo su sangre en color frambuesa, yo soy rabioso y tu novio fresa, veo su sangre en color frambuesa, 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 yo soy rabioso y tu novio fresa, veo su sangre en color frambuesa, 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 veo su sangre en color fr Veo su sangre, color y frambuesa Yo soy nervioso y tu novia es fresa Veo su sangre, color y frambuesa Veo su sangre, color y frambuesa Sin gasa tu madre Yo soy nervioso y tu novia es fresa Psych Ajá Estamos picando como los tacos Ajá